Hola que tal queridos amigos, feliz jueves y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, les cuento que amanecimos con inestabilidad el día de hoy, temperaturas un poco menos cálidas que ayer, alcanzando simplemente los bajos 80 en el área de New Jersey con probabilidad de tormentas eléctricas, así que si ustedes se dirigen para cualquier tipo de actividad el día de hoy, lleven esos paraguas. Por ahora 77 grados para Conérico con mínimas de 68 y un 44% de probabilidad de precipitaciones para esta zona, 80 para nuestros amigos en el área jardín con mínimas de 70 y un 47% de probabilidad de lluvias, 79 para nuestros amigos en Nueva York con mínimas de 70. La humedad relativa se estará sintiendo en un 69%, vientos que ingresan esta vez desde el este de 7 millas por hora, muy suaves y variables. Mientras que para la noche veremos atardecer a las 8 y 29 nuevamente con una humedad relativa en un 81%, no está en su punto alto de saturación pero se siente fuerte, recuerden que entre más humedad más incrementa el riesgo de lluvia, así que contamos con un 44% de probabilidad de tormentas eléctricas en la noche, así que mucha precaución, lleven esos paraguas y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América.